hoy estamos aquí activistas abogadas abogados académicos universitarios legisladores miembros de la sociedad civil y de todas las fuerzas políticas estamos aquí porque decidimos juntar juntos dar una batalla por la libertad estamos aquí por todas las personas que están encarceladas de manera injusta y arbitraria estamos aquí por las decenas de presos políticos que el gobierno estatal tiene encarcelados en el penal de pacho viejo estamos aquí porque este gobierno impuso el delito de ultrajes a la autoridad para reprimir a la gente de veracruz para encarcelar a personas sin pruebas ni sentencias de por medio y con fecha 17 de marzo seis días después del mismo año académicas y académicos de la facultad de derecho de la universidad veracruzana solicitamos al congreso del estado de veracruz la derogación del artículo 331 y 371 quinquies por estimar que los mismos son inconstitucionales advertimos a los integrantes del congreso que por su redacción ambigua vulneraba el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad el cual consiste señores en que si el tipo penal no está debidamente definido que al no señalar cuáles actos o conducta tales como amenazas o agresiones era claro que rebasaban el umbral exigido para ser sancionados penalmente en perjuicio de la libertad personal y por tanto impedía que los destinatarios de la norma es decir ustedes y yo puedan saber con razonable precisión cuál es la conducta que su interacción con la autoridad sería sancionada penalmente por considerarse un acto amenazante o agresivo y parece que aquí y específicamente ahí en ese edificio se han dedicado a encarcelar a quien simplemente no piensa como ellos olvidándose que la búsqueda de la justicia tiene que ser por igual para todos y no debe distinguir ningún límite y por supuesto ninguna frontera hoy estamos aquí para exigir que se pueda liberar a quien injustamente está detenido en prisión recluido ahí violentando todos sus derechos pero además estamos aquí para invitar a los ciudadanos de veracruz a los hombres y mujeres para decirles se puede lograr un mejor veracruz pero hay que lograrlo respetando la ley pero sobre todo respetando los derechos humanos y para ello me siento contento orgulloso de poder participar y sumarnos a esta noble causa el movimiento por la justicia que hoy inicia y lograrán veracruz todo lo que necesitamos para que la gente viva en paz en tranquilidad con orden y con respeto a sus derechos más elementales veracruzanas y veracruzanos josé manuel es inocente y fue encarcelado por órdenes del gobernador de veracruz también están encarcelados jolly omar adriana rogelio cristal miguel verónica tito facundo sergio y no son los únicos 1300 personas están privadas de la libertad injustamente sin sin pruebas sin juicio sin sentencia 1.033 vidas han sido truncadas 1.033 familias están separadas y han sido obligadas a procurar la defensa de personas inocentes todo porque un gobierno autoritario elaboró y logró la aprobación del delito de un traje a la autoridad con prisión preventiva que no es otra cosa que un instrumento de represión un medio para encarcelar inocentes y mantenerlos presos y justamente estos delitos fueron creados por el gobernador aprobados por un congreso servil y ejecutados por jueces locales que actúan por consigna y